Porque en el Ecotel, que es una residencia sanitaria, nos están entregando toda la comida fría, como refrigerada, y los tés en la mañana, el agua para preparar té o café, que esto lo incluye, viene frío también. Y como todos saben, el tratamiento del COVID es con cosas calientes, ya que el frío afecta mucho. Así es como el registro de una usuaria de la residencia sanitaria que funciona en dependencias de este céntrico hotel de la capital regional, denunció una serie de presuntas irregularidades en la atención. No es cierto. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos nuestros dispositivos, tanto dependientes del personal de la residencia sanitaria, de los hoteles, como personal propio nuestro, que hace todos los requerimientos y la observación, control de lo que está ocurriendo dentro de la residencia sanitaria. La situación evidenciada en una publicación del periódico digital El Diario de Maule no pasó desapercibida para las autoridades. No hemos recibido ningún reclamo formal, solo a través de redes sociales, por parte de algún usuario o familiar, producto de la atención brindada. Las residencias sanitarias son establecimientos habilitados para aquellas personas que deban realizar aislamiento preventivo o cuarentena obligatoria si dan positivo al coronavirus o son sospechosos en caso de no contar con un espacio apropiado en sus viviendas. Se entregan comidas calientes cuatro veces al día, en horarios preestablecidos por los equipos de salud, quienes además lo corroboran en la entrega en cada una de las habitaciones. Ahora, si alguna persona no lo ingiere en el momento en que se le entrega, lo más probable es que se va a enfriar, que es lo que pareciera ser que ha ocurrido. En cada una de estas residencias trabaja un equipo compuesto por una enfermera y cuatro técnicos en enfermería, los que irán en aumento en caso de incrementar las camas. Muchos de estos lugares son hoteles. Hacemos un llamado a los usuarios a que respeten los horarios de alimentación, ya que si bien es cierto, están en un hotel, no lo hacen como turistas, sino que como pacientes. En este caso puntual de un hotel central nuestro, tras ver las redes sociales, lo primero que se hizo fue consultar a la enfermera a cargo y también a la administración del hotel y se aseguró de que cada alimento llegue en buen estado y con la temperatura correcta a la habitación. Ocho residencias sanitarias han sido habilitadas en el Maule como parte de la estrategia del Ministerio de Salud para evitar el aumento de los contagios o brotes infecciosos en grupos familiares. Hasta ahora, se trata de la única situación adversa vivida en uno de estos recintos, pero sin una denuncia formalizada.